Hola amigos del canal Random, hoy vengo a hablaros de la serie de Watchmen Justo acabo de terminar de verla, o sea, ha sido terminarla y venirme a grabar He escrito unas líneas para orientarme, pero la tengo calentita Me gustaría empezar este vídeo, como tantos otros he empezado, hablando de Los diferentes youtubers que se dedican a poner spoilers de las series En títulos de vídeos y en miniaturas, ¿vale? Podéis poner perfectamente análisis del capítulo, hablemos del capítulo, hablemos de la serie Sin poner un spoiler en la miniatura, joder, este vídeo va a tener spoilers Yo os avisaré, los spoilers empezarán a partir de este tiempo, ¿vale? En este tiempo podéis dejar el vídeo si no os interesa ver spoilers Pero joder, un poquito de respeto Y además, hoy es martes 17, o sea, se ha estrenado anoche, como quien dice ¿Esta gente qué hace? ¿Está con una capturadora mientras emiten el capítulo? ¿Y lo van montando a la par? Es que si no, no lo entiendo Bueno, luego, luego pasan las cosas y nos quejamos ¡Oh, me censuran! No hagas las cosas así No hagas las cosas así Hablad con todos los spoilers que queráis Pero avisadlo Poned vídeo con spoilers Y ya está, ya está, nadie os va a decir nada Bueno, opinión general La serie me ha encantado Para mí, quedan 14 días para que termine el año Pero para mí, sin dudarlo, de momento Lo mejor que se ha visto este año 2019 Ahí queda Si seguís las redes, he comentado alguna vez en directos y tal Que el primer capítulo lo vi cuando se estrenó Pero no me terminó de enganchar También es verdad que me pilló en horas bajas Estaba así apotronado y me estaba quedando dormido Y la serie me olvidé Pero bueno, me la habéis recomendado mucho durante estas semanas Y hoy es martes El domingo El domingo aproveché que estaba solo en casa Y me vi 8 capítulos del tirón O sea, como pipas Totalmente enganchado Yo 8 capítulos seguidos Yo Eso lo he hecho con Algunas temporadas de Juego de Tronos Nada más O sea, para que veáis lo muchísimo que me ha gustado Que yo, que soy súper impaciente Y no me gusta casi ver 2 capítulos seguidos Me he visto 8 Increíble Bueno, los que me conozcáis Ya sabéis que yo no me suelo documentar nada A mí me gusta ver las cosas como vienen The Watchmen Bueno, pues sé lo típico Me he leído el cómic Unas cuantas veces Vi la peli en su momento Y ya Yo cuando vi que iban a hacer una serie Pues pensaba que iba a ser una adaptación del cómic Un poco libre En plan Walking Dead En plan predicador Yo es lo que pensaba que iban a hacer Pero en cuanto llevas 10 minutos Te das cuenta de que es una continuación directa del cómic ¿Vale? Está ignorando, por así decirlo La película de Snyder Y nos da la ración de calamares Que llevábamos 10 años esperando Y aquí me surge una duda Bastante gorda Que va a influir bastante En mi percepción final de la serie ¿Vale? Porque como ya digo La serie es Una continuación De un cómic Yo no conozco ningún caso así No sé si vosotros sí Un libro que continúe Una película Un cómic Que continúe Una serie Nunca he conocido Una continuación directa De otro medio ¿Sabes? Siempre es como una serie de cómics Las películas adaptan 5 libros Las películas adaptan 5 películas Una por cada libro Cosas así Nunca había visto una continuación De esta tan rara ¿Conocéis alguna? Ya por curiosidad Pero bueno La duda es Si hay entre vosotros Gente que no conocía la historia Ya sea el cómic O la película Y que haya visto esta serie Le haya gustado Y sobre todo Que se haya enterado Yo pienso que sí Yo pienso que la serie se entiende Porque Watchmen Se spoilea en dos frases ¿Vale? Y esas dos frases Nos las dicen varias veces Durante la serie Entonces yo creo Que aunque no conozcas La historia original Sí que se puede disfrutar La serie Pero bueno Esto me interesa La opinión De los que no conocíais La historia ¿Vale? Me interesa mucho Porque eso puede hacer Que le baje bastante La nota que le ponga O sea De un 10 Se la puedo bajar a un 6 Así Así que En vuestra mano queda No lectores Más o menos Mantiene Forma Y la estructura Del cómic Ya en zona spoilers Nos metemos un poquito Más en esto Nos encontramos En el presente Es un presente Un poco raro ¿Vale? Presente distinto Y lo vemos En muchos detalles En política En geografía En el clima ¿Eh? En este presente En este 2019 Bueno La policía va Como con caretas Para proteger su identidad Y dentro de la policía Bueno Hay una serie De agentes Que van Enmascarados Con unos uniformes Un poco más Sorteras Que el resto ¿Vale? Pues bueno Justicieros enmascarados Que es de lo que se trata ¿No? No de superhéroes ¿Eh? Snyder no va de superhéroes Va de justicieros enmascarados Y ya digo Mantiene la misma estructura Del cómic Comienza con un crimen Los justicieros Se ponen a A investigar Tiki tiki Y bueno Poco a poco Van descubriendo Que están detrás De algo mucho más grande Desde el principio Nos plantean Muchas dudas Pero estas dudas Nos las van a ir contando Paulatinamente Y muy bien contado Nos van dando la información De una forma justa Yo creo Y a la que nos cuentan algo Nos van dejando Perlitas Nos van dejando pistas Por aquí Entonces a medida que avanza La serie Todas estas pistas Que nos han dejado caer Van encajando Entonces a lo mejor En el capítulo 7 Por ejemplo Pues de repente Dices Por esto En el 3 Decían esta cosa Por esto que acaba de pasar Vale Entonces Me ha encantado Como nos han ido dando La información a gotas Las pistas Que nos han dejado Perfecto En ese sentido Para mi perfecto También la serie Bebe mucho de flashback Vale Un poco para ponernos En situación De este presente extraño Y para los diferentes Personajes que hay Lógicamente Unos tienen más importancia Que otros Bueno Pues nos van dando flashback De los más importantes Contándonos cosas de su vida Y no da la sensación Como da muchas veces Cuando meten flashback En la serie De que son rellenos Y ya está Aquí realmente Nos cuentan Cosas que les han marcado Y que han hecho Que su vida Pues dé un giro Vale Pero son Cosas concretas No es en plan Te cuento toda mi vida Y ya está Son detalles Como ya digo Nos van dejando muchas dudas Esto porque es así Este tío quién es Cómo enlaza esto Con la historia de Watchmen Y la gran mayoría De esas dudas Se resuelven En el capítulo 8 Vale Entonces las dudas Que nos puedan surgir Durante los primeros 7 capítulos La gran mayoría En el 8 Y unas cuantas En el 9 Vale El capítulo 8 Aparte de que Nos va a contar Y nos va a unir todo Para mí es Sin dudarlo El mejor de la serie Por cómo está contado Por lo que nos cuentan Por toda la importancia Que han tenido Estos detalles Que todo se une ahí Maravilloso Maravilloso Y debido a todo esto Las gotitas de información Que nos dan En el capítulo 1 Pasa esto En el capítulo 4 Pasa esto Este personaje dice una cosa Que tiene importancia Dos capítulos después Bueno Todas esas cosas Pues yo creo que Si la viéramos Por segunda vez Veríamos muchísimos Detalles más Pienso Claro Luego hay gente Que se ha puesto a analizarlos En plan extremo Y no le haría falta Verla una segunda vez Pero Yo como no sabía un poco Por dónde iba a ir Yo estoy seguro De que si ahora Viera desde el capítulo 1 Sabiendo ya el final Vería muchísimos detalles más Se nota que está Muy cuidado Muy cuidado Ese sentido Que sabían Lo que querían contar Y está Muy machacado El guión Para poner Las diferentes puntitos De información Es que me ha encantado Como está contado eso No lo puedo evitar La serie tiene final Vale No nos dejan un cliffhanger Para una segunda temporada La serie tiene un final Y todas las tramas Quedan cerradas Bueno Casi todas Vale Porque sí que es verdad Que bueno Eso es un truco Que hacen las series Hacen una temporada cerrada Y dejan dos o tres cabos sueltos Por si se firma Una segunda temporada Tener dos o tres puntos A los que agarrarse Para crear la segunda temporada Eso está aquí Vale Hay dos o tres Que comentaremos En zona spoiler A mi gusto Esos pequeños cabos sueltos Se los podrían haber ahorrado Y cerrarlos Como han cerrado El resto de cosas Pero bueno El dinero manda Y si la serie es un éxito Pues firmarán una segunda Como hacen con todas Vale A mi gusto Y necesario Pero Ya sabéis Entonces para rematar ¿La recomiendo? Sí Sí Y sí Por supuesto que sí No os la podéis perder Solo tengo reticencias De recomendarse a la gente Que no conozca la historia Pero yo pienso Que se entiende Aquí ya digo Decídmelo Si no la conocíais Si creéis que se entiende Porque esto es muy importante Para mí Vale Pero en definitiva Es una historia Que yo recomiendo Sin duda Sin dudarlo Y ahora vamos a los spoilers Vale Si no has visto la serie Y te interesa ver el final Bueno pues Deja este vídeo Pero sigue en el canal ¿Vale? Porque ya vamos a hablar De los spoilers de la serie He percibido ¿Vale? Sin volverme demasiado loco He percibido que Que la serie como que tiene Un paralelismo con el cómic Bastante chulo Por ejemplo Comienza con la muerte Del comisario El cómic empezaba Con la muerte del comediante Dos personas Que a priori Son héroes Son buenos Todo el mundo los quiere Pero a nada Que empiezas a verse De sus vidas Empiezas a verse De cómo son en realidad Descubres que son Dos auténticos cabrones No hay más Simplemente De cara a la sociedad De cara al mundo Pues eran maravillosos Pero en el fondo Unos cabrones Espejo Lógicamente Tiene un paralelismo brutal Con Rothschard No solo porque Lleven careta Y se la pongan aquí Para comer Sino porque Parece que son más De lo que realmente son Rothschard parece que es La hostia Y luego en la cárcel Descubrimos que Que no es nada Que es un tío normal Igual con espejo Parece que tiene Algún tipo de poder De hipnosis Y realmente Simplemente es un experto A la hora de captar Tics en la cara Y ya está No tiene ningún poder La parte de Ocemandias En ese castillo Donde está Matando a los clones Joder Es que es igual Que en el cómic Que al final Mataba a todos sus criados Para que no se desvelara Su secreto Y aquí mata la gente Mata a los clones Para mandar un mensaje Sigue siendo igual De prepotente A pesar de que lleva Ni se sabe cuántos años Se ha encerrado Luego la muerte De los integrantes Del cíclope Es muy parecida A la muerte de Rothschard Que además Utilizan su careta Porque es como Parece que son La órdiga Y es como No, mira Rothschard Muerto Ya está No me importas Y con los del cíclope Igual Está la mujer del serif Le dice a la empresaria Dice Nos vas a matar ¿No? Sí, os voy a matar Pum Muertos Y ya está Y ya está Muerte Así en medio segundo Y a otra cosa No importáis Sois basura Y también Nos van a dejar Un final Medianamente abierto La trama está cerrada Pero simplemente Nos deja Una dudita final Igual que en el cómic Acordaos que Que echaba El cuaderno Rothschard En el buzón Ese del periódico Y quedaba la duda De Si los del periódico Se lo tomarían en serio O lo tomarían Como el diario De un loco Aquí pasa Un poco lo mismo Ya sabemos Que tras la muerte Del doctor Manhattan Comenta algo De que Se puede transferir Sus poderes A una cosa orgánica Y es un huevo Y le deja la pista De rompe el huevo Y tal La chica se lo toma Y se va a meter En la piscina Y queda la duda De si realmente Le ha dado sus poderes O no Queda una duda Entonces aquí puede haber Diferentes teorías Hace un rato he leído Algunas teorías Que defienden Una postura u otra Pero yo creo Sinceramente Que la chica Obviamente ha heredado Los poderes Del doctor Manhattan Os imagináis que no O sea El doctor Manhattan Sería el mayor troll De la historia ¿No? Hace 10 años Puedo transferir Mis poderes A cualquier cosa orgánica Como este huevo Y luego te dejo El mensaje Para Rompe el huevo Y haz una tortilla Y luego va La chica lo abre Y no vale para nada Es que ya solo faltaría Que lo abriera al huevo Y dentro hubiera un troll face Ahí pegado No sé Sería muy rebuscado Que no le diera los poderes Pero bueno Han dejado esa pequeña duda ahí Un poco para la libre interpretación Pero yo creo que no hay Interpretación posible Pienso No sé Me gustaría leeros a vosotros A ver qué pensáis Por cierto El capítulo 6 Que es todo flashback Nos va a contar la historia De justicia encapuchada Justiciero del que no se sabe Absolutamente nada Y le han dado un giro Brutal Y me ha encantado Me ha encantado El origen del personaje De cómo decide ponerse la capucha Es que Qué maravilla Coño de serie Y también he comentado Cabos sueltos Que deja la serie Son pocos ¿Vale? O sea La trama principal está cerrada Pero A mi gusto Dejan dos cabos sueltos Uno es búho Búho nocturno Que se le nombra Un chispazo Nos dan a entender Como que Está encarcelado Porque el senador Habla de liberar al búho Nos dan así Una pequeña pista Pero no sabemos nada de él O sea Que se pueden agarrar a búho Para una segunda temporada Que intente Liberar a Ocimandias Por ejemplo Sabéis que se lo llevan preso Que a lo mejor Que búho en una segunda Le intente liberar Bueno, no sé si querrían hacer eso Y para mí La más importante Es el hombre lubricante Ese que se metía por la cloaca He leído también Hay teorías De que es el ayudante De espectro de seda He leído teorías Hay bastantes pistas De que es el ayudante De espectro de seda Pero no hay confirmación oficial En la serie no se ve ¿Vale? He visto que hay en Wikipedia Cosas tal Pero en la serie no se ve Así que es un pequeño cabo suelto Al que se pueden agarrar Yo espero que no lo hagan De verdad lo espero Pero Ahí queda Y bueno Pues hasta aquí mi opinión De la serie Poquito después de verla ¿Vale? Una serie que desde luego Os recomiendo Sí o sí Y hasta aquí llega mi opinión Pero ahora llega lo más importante La vuestra ¿Os ha gustado la serie? ¿No os ha gustado? Si fuerais el Doctor Manhattan ¿En quién os transformaríais? ¿En un asmático con gafas de 70 kilos? ¿O en un atleta de 2 metros? Como en la serie Bueno Dejad vuestra opinión en los comentarios Que para eso están Por último recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! Por cierto Llevo años queriendo decir esto Este cómic Queda muy bonito en estantería Pero Pero no os compréis esto Es incomodísimo de leer ¿Cómo lo lees esto? Así En la cama Se te duermen los brazos Que tú lo apoyas en el pecho Se te duerme el pecho No lo puedes poner en una mesa Porque si lo abres mucho Se estropea esta parte O sea Estantería Es bonito Pero es inleíble ¿Vale? Compraros otra edición Porque esto es inmanejable Ya está Llevo muchos años Queriendo quejarme de esto Y bueno Pues aprovecho y lo meto aquí ¡Suscríbete al canal!